¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Alábale, alábale al Creador que hizo los cielos y la tierra! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Aquí estamos, Señor! ¡Gloria a Dios para aloarte! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Gloria al Señor! ¡Todo digan amén, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesucristo. ¡Amén! Aquí estamos hoy día domingo 10 de marzo de 2024 para predicar la Palabra de Dios y también orar por todos los que han venido enfermos. ¡Amén! ¡Gloria al Señor Jesucristo y decir por todo el mundo, predique el Evangelio a toda criatura! El que creyere y fere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¡Amén! Hay que buscar la salvación, ¿ya? También dice estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. El Evangelio tiene señales, así como un billete que es original tiene señal. El falso también es parecido, igualitito al billete, pero tiene una señal que no, pero no tiene la señal que el original sí lo tiene. ¡Amén! Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¡Amén! ¿Se sanan a los enfermos aquí o no sana? Se sanan a los enfermos, gracias a Dios, en todas las iglesias pentecostal a cosechas se sanan a los enfermos porque Jesús está con nosotros. Él es el que sana. ¡Amén! Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, hacemos los que Él nos dice que hagamos y el que hace el milagro es Jesucristo. Y para estar con Jesucristo, el Señor, la palabra de Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? ¡Gloria al Señor! Vamos a hacer una oración, levantemos la mano, vamos a orar. El Señor dice, pedir y se odará, buscar y hallarés, llamar y se os abrir. ¡Amén! Levantemos la mano, si a tus ojos comienzas a decir, ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Gracias te damos, Señor, por traernos a este lugar de Cajamarca, la iglesia Pentecostal, la cosecha, la iglesia que tú fundaste, Señor, hace treinta y dos años. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Ven, Señor, a bendecir! ¡Ven a bendecir, Señor! ¡Ten piedad, misericordia! ¡Aleluya! ¡Opera, Señor, en sanidades similares! ¡Escucha nuestra oración! ¡Bendice el lugar, la familia, el trabajo! ¡Bendice los animales que crían, Señor! ¡Todas las personas que vienen a buscarte, Señor! ¡Bendice los, Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor, Espíritu Santo! ¡Y reprendo demonios, reprendo espíritus malinos! ¡En el nombre de Jesús, salga demonios! ¡Sale, Espíritu Mundo! ¡Salga en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Todo bien amén, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias por su amor! ¡Gracias por su amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor! ¡Gracias por su amor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a la Palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 36, versículo, gloria al Señor, 23 adelante, gloria a Dios, aleluya, aquí nos va a hablar sobre la restauración futura de Israel, amén, gloria al Señor, aleluya, ahora su santa Biblia, aleluya. Vamos a leer la Palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 36, versículo 23 adelante, gloria al Señor, leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así, y santificaré mi grande nombre, gloria al Señor, profanado entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas, y sabréis, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová, el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y yo recogeré de todas las tierras y gloria al Señor, os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os traeré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceitos y los pongáis por obra. Amén. Salga, 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 en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Tomen asiento, siéntese todos los que están aquí en la casa de Dios, iglesia apente, gota la cosecha, bienvenidos todos a la casa de Dios, amén. Y escuche con mucha atención que nadie le robe la bendición de Dios. También venimos a ser fariseos, el fariseo es el que dice pone carga sobre los demás pero nunca, nunca hace. ¿Quién vive? Dios. Aleluya, entonces hay que ser auténtico. Aquí la palabra de Dios nos está hablando sobre la restauración de Israel. Israel siempre pecaba y Dios lo desechaba, lo hacía invadir, gloria a Señor. Finalmente, gloria a Señor, Israel tuvo un buen tiempo en las naciones, ¿por qué? Después de la muerte del Señor Jesucristo, gloria a Señor, ellas han tenido consecuencias y la van a seguir teniendo todavía, por haber matado al Señor Jesucristo. Pero como es el pueblo de la promesa, Dios le ama a ese pueblo. Gloria a Señor, Dios lo compara con una mujer adúltera que dejó a su marido y se fue con otro marido. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, como ama a esa mujer, está haciéndola volver a Él. ¿Quién vive? Dios. Así es la humanidad, Israel es ese, así es Israel. Como una mujer que abandonó a su marido. ¿Quién vive? Dios. Pero ese marido sigue amando a su mujer y está esperando que un día sea restaurado y lo va a restaurar, porque así está escrito y así está aconteciendo. Esto que está aquí está profetizado para los días después de Jesucristo. Después de Jesucristo, cuando lo crucificamos a Jesucristo, entonces desapareció Israel por un tiempo. Jesucristo, ya no existió Israel. Aleluya, ¿quién vive? Dios. Las naciones pecadoras tomaron lo que era Israel. Y ahora hace poco que ha regresado Israel para que se cumpla lo que está aquí escrito. Ahora Señor, ¿quién vive? Dios. La salvación de Israel, que ya comenzó. Israel ya no sale más de ahí, de Israel. Ahora están en guerra y ahora también por la guerra de Israel. ¿Quién vive? Dios. Yo anuncié un día de ayuno por Israel antes que comience la guerra. ¿Escucharon o no? Lo hicieron. Ahora Señor, porque Israel pues son nuestros hermanos. Ahora Señor, y Dios los ama pues. Y a nosotros también Dios nos ama. El problema hay una diferencia. Que Israel, Dios lo desecha y vuelve. Dios lo desecha y vuelve, porque tiene una promesa. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Porque la única promesa se va a terminar. Y ya no hay otra promesa. Aleluya. Nosotros que antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Aleluya. Y Dios nos va a arrebatar. Una vez que nos arrebata, ahí termina la gracia para todas las naciones gentiles. ¿Quién vive? Nosotros somos de las naciones gentiles que no éramos pueblo de Dios. ¿Ya? Que no éramos pueblo de Dios. Invocábamos a Dios, pero Dios no nos tenía en cuenta. Dios tenía en cuenta solamente a Israel. ¿Ya? Ahora Israel está mal. Ellos están mal. Ya, pero Dios los va a restaurar en el milenio. Para eso es el milenio. Para la salvación de los judíos. ¿Quién vive? Cristo. Pero a nosotros se nos termina la salvación cuando Jesús viene a levantar su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Así dice la palabra de Dios. Y va a venir a arrebatar una iglesia que se llama La Cosecha. ¿A dónde estará esa iglesia La Cosecha? Aquí con nosotros. ¿Quién vive? ¿Vosotros somos la iglesia Pentecostal La Cosecha o no? Aleluya. ¿Y los milagros están en todas las iglesias Pentecostal La Cosecha o no? Para que sepa el mundo que esta es la iglesia que Jesús va a venir. ¿Y crece la iglesia Pentecostal La Cosecha? Crece y crece y crece. ¿Quién es su nombre? ¡Gloria Pentecostal La Cosecha o no? La Cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Ahí se acaba la gracia de Dios a las naciones gentiles. ¡Gloria Pentecostal La Cosecha o no? Aleluya. Y una vez arrebatados, siete años vamos a estar arriba con el Señor en las bodas del Cordero. Y siete años de gran tribulación aquí en la tierra. Siete años. Y después de los siete años, gloria Señor, viene un terremoto mundial y acaba con todo. Toda nación gentil no va a quedar nada, nada, nada. Gloria Señor. Y en Israel va a quedar un pequeño grupo, un remanente. Ese remanente va a quedar, se va a meter a unos túneles. Ellos tienen túneles. Ahora están en guerra. Y en esa guerra, a israelitas no matan a nadie. Aleluya. Y los que mueren son los de jamás, los del otro lado. Pero a Israel no mueren, murieron cuando los invadieron en el aire de pozo. Porque estaban totalmente descuidados. ¿Quién vive? ¡Gloria Pentecostal La Cosecha o no! Ahí murieron no sé cuántos. Pero en la guerra no mueren. Aleluya. Ellos tienen unos túneles. Y en esos túneles, que son para una tercera guerra mundial, que ellos tienen preparado, que me ven. En esos túneles, cuando venga ese terremoto, que va a matar a todas las naciones gentiles, de allí va a quedar un grupo, que cuando venga Jesucristo, lo va a recibir. Y le van a preguntar, porque Jesús va a venir con sus manos así. Y esas heridas que están en tus manos, ¿quién te las hizo? Unos amigos, le va a decir al Señor Jesús. ¿Quién vive? ¡Gloria Pentecostal La Cosecha o no! ¿Cuáles son los amigos? Ellos mismos, los judíos. No ellos mismos, sino los anteriores. ¿Y a su nombre? ¡Gloria Pentecostal La Cosecha o no! ¿A su nombre? ¡Gloria Pentecostal La Cosecha o no! Y allí comienza el reinado. Bueno, justamente esta guerra es para eliminar a todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Parece esta guerra? Ahora, Señor, entonces ya no van a haber enemigos. Jesús va a reinar con vara de hierro durante mil años. Y Satanás, que es el que incita al pecado, incita a rebelarse contra Dios, el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad, va a estar mil años encarcelado. ¡Gloria Señor! Y después de los mil años va a ser suelto por un poco de tiempo. ¡Gloria Señor! Y de allí ya viene el fin. ¿Por qué? Porque cuando es suelto, esos judíos que van a estar allí, se van a multiplicar en los mil años en todo el mundo. Y va a haber gente igualito que ahora, ¿quién vive? Pero ya no van a haber gentiles, sino todos van a ser judíos. Ya, el diablo no está para que lo haga pecar, pero va a haber pecado. ¿Por qué va a haber pecado? Por su propia concupiscencia. Porque Jesús va a reinar al mundo con vara de hierro. Va a ser un reinado ejemplar. Ahí no va a pasar nada de injusticia. Y es un hombre. Entonces, a mucha gente no le va a gustar eso. Igual que la iglesia. La iglesia la cosecha en milagros, porque aquí se trata de gobernar la iglesia bien gobernada. Se trata de reprender el pecado. Pecas, ya pecas, pero te quedas fuera de comunión. Así de sencillo. Y si te arrepientes, puedes volver, porque la Biblia dice, siete veces cae el justo y Jehová lo levanta. Ya, hay esperanza para el justo, para el que peca. Ya, pero, aleluya. Entonces, igualito va a ser. Acá no debe entrar el pecado por nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha vencido al diablo. Y cuando nos convertimos al evangelio, simplemente el diablo está derrotado. Porque estamos con Jesucristo, con el que lo derrotó. Y nosotros tenemos poder y autoridad para derrotarlo. ¿Voy a su nombre? Dios. Si usted no se ha convertido a Jesucristo, sepa que el demonio está ahí en su cuerpo. Y cuando usted aceita a Jesucristo, sepa que el demonio sale de su cuerpo. Y la Biblia dice, y anda buscando reposo por los cerros, por los montes, no lo encuentra. Se acuerda de dónde salió. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y vuelve a su casa, le encuentra. Ahora, barrida, adornada y vacía. ¿Por qué vacía? Porque no se interesó en buscar a Jesús. Se convirtió a Jesús, pero no sigue adelante. No lee la Biblia. No ora. Entonces Jesús se aparta. Jesús está con el que le comienza a buscar. Después de conocerlo, comienza a buscarle, a buscarle. Y vivir en el temor de Dios. Ahí Jesús permanece en esa persona. Dice la Biblia, le encuentra el demonio que salió barrida, adornada y vacía. Aleluya. Usted aceita a Jesucristo y comienza a leer la Biblia, comienza a orar. ¿Ya? Entonces no va a estar vacía esa casa. Por más que el demonio quiera volver, no va a poder entrar porque Jesús está allí, el que lo venció. ¿Quién vive? Cristo. El Señor Jesús dice, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es el que liberta de los demonios. ¿Quién vive? Cristo. Jesucristo es el que liberta de los demonios. ¿Ya su nombre? Cristo. Entonces eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces el milenio va a ser igualito, igualito que la iglesia. Jesús va a reinar con vara de hierro, con autoridad, con justicia. Ahí no va a haber injusticia. Pero los hombres van a pecar por su propia concupiscencia. Acá también hay pecado. No hay que creer que la iglesia cosecha de todos. No, no, también entra el pecado. También entra el pecado. A esas entra incluso a dirigentes. O hay uno que está ahorita disciplinado. Prácticamente ya está botado porque ha hecho cosas que no convienen. Se pervirtió. ¿Por qué? Porque le entraron siete demonios peores. O si el hombre se pervierte. Se pervierte peor que un católico, peor que un ateo. Aleluya. Que me vean. Por eso que muchas veces la gente no quiere creer en el evangelio porque ve evangelios corrompidos. Y siempre miran al evangelio corrompido. No miran a un evangelio que tiene temor de Dios. A ese que tiene temor de Dios lo vituperan, lo difaman. Le dicen, mira, ese hacía estas cosas y ahora andan con Biblia. ¿Y a su nombre? Se emborrachaba. Se emborrachaba, ahora ya no se emborrachan, andan con Biblia. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Hay que tener cuidado con el mal testimonio. Dios condena terriblemente que la persona haga escándalos en el evangelio. ¿Y a su nombre? Aleluya. Aquí en Demolivo está hablando sobre la limpieza que Jesús va a hacer al pueblo de Israel. Lo va a reunir nuevamente a su pueblo de todas las naciones. Gloria al Señor. Y lo va a traer. ¿Y qué va a hacer? Dice, esparciré agua limpia sobre vosotros y los limpiaré. De todas vuestras inundicias y todos vuestros hilos los limpiaré. Dice así en su vida o no. Es la promesa de Dios para su pueblo. Y es la promesa de Dios también para nosotros, que no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Porque este pueblo crucificó al Señor Jesucristo. Y cuando lo crucificó, entonces el Señor cambia. Dice, gloria al Señor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuáles son los suyos? Israel. Más a todos los que recibieron y creen en su nombre, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Somos nosotros, hijos de Dios. Aleluya. A través de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo era hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, herederos juntamente con Jesucristo de las riquezas de Dios. ¿Está escuchando, sí? Aleluya. Usted tiene sus hijos, sus hijos van a heredar lo que usted tiene. ¿Es así o no? Así también nosotros vamos a heredar lo que Dios tiene. ¿Quién vive? Y el que no se arrepiente y no se salvó, su padre es el diablo. Y el diablo lo único que tiene es la muerte y el tormento. Y allí va a ir con esa persona. Lo hará hacer con el demonio. ¿Quién vive? Sí. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Y a su nombre. Por Dios. Dice el Señor, esparciré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré. Aleluya. Los limpiaré, dice. ¿Y qué más dice? Y yo os daré un corazón nuevo. Quitaré ese corazón de piel y pondré un corazón de carne. Es lo que hace Jesucristo cuando usted se convierte en Jesucristo. Ese corazón duro, ese corazón que no lo dejaba buscar a Dios. Usted buscaba a Dios a través de los ídolos. Es el corazón duro. Su corazón está con los ídolos. Y los ídolos son pecados. ¿Y por qué usted hace eso? Porque está engañado por los hombres. Porque usted no lee la Biblia. Y no se entera que la Biblia dice. Maldito el hombre que se confiar en el hombre. En el hombre no hay que confiarse. Hay que confiar en Dios. Y por eso Dios deja el Evangelio con señales. Para que no te engañen los hombres. Porque hay hombres que predican. ¡Qué bonito! Pero no tienen ninguna señal. ¿Quién vive? Así como los billetes falsos. Usted vio un billete falso y dice. Está nuevo. ¡Qué bonito este billete! Pero no sabe que es falso. Y el que lo conoce. Va a decir. Este billete es falso. No vale. Y el verdadero tiene una señal. Que el falso no lo puede hacer. ¿Quién vive? El Evangelio tiene una señal. Que el falso no lo puede hacer. ¿Cuál es el milagro? El milagro lo hace Dios. Cuando está con un hombre de Dios. Así de sencillo. El milagro lo hace Dios. Para garantizar que ese que te predique. Está con Dios. ¿Ya? Y tampoco no se confía en el que está con Dios. Porque el que está con Dios. Un tiempo se puede apartar de Dios. Ahí está Dios amor. Dios amor fue una. Es la iglesia de Dios. Revelada por Dios. Allá milagro, liberación. Igualito que esta iglesia. La iglesia es una sola. La iglesia no son dos. Es una sola. Igualito que esta iglesia. Milagro, sanidades. Diezmos. Ofrendas. La gente ofrendaba. Aleluya. Hasta que. Hasta que se apartaron de Dios. Y como se aparta de Dios la persona. Por el pecado. Que pecado hicieron allí. Uno de esos pecados. Es vender comida en la iglesia. En la iglesia no se come ni se vende comida. El apóstol Pablo dice que no tienes casa donde comas. O desprecia la casa de Dios. El que tiene hambre coma en su casa. Para que no te reúnas para lo peor. Sino para lo mejor. Y a su nombre. A su nombre. El que tiene hambre. ¿A dónde debe comer? En su casa. O en un restaurante. Así dice Pablo. Gloria al Señor. Entonces. Este. Por esa causa. Dios se apartó. Y Dios. Reveló esta iglesia. Yo. Yo estuve predicando allí en esa iglesia. Yo soy un predicador de allí. Pero Dios tenía. Algo conmigo. Para esa iglesia. Aleluya. Si yo le cuento mi testimonio. Me voy a demorar mucho. Ya. Me voy a demorar mucho. Pero yo antes que conozca esa iglesia. Yo la conocí por revelación de Dios. Ya. Ya era evangélico. Pero no de esa iglesia. ¿Quién me ve? Dios. Y después cuando yo era de esa iglesia. Yo lo vi al pastor. Yo ya la. Yo lo. Por. Por la revelación. Y ya lo conocía ya. Pero había milagros sanidades. Ya. Yo entre mí. Y decía. Pero Dios me ha revelado. Y no era. La revelación no era buena. La revelación era. Que el pastor. Era el anticristo. Aleluya. Que me ve. Y yo decía. Pero como voy a pensar mal. Ese pastor. Si hay milagros sanidades. Aleluya. Había milagros sanidades. Y yo no pensaba mal. Pero yo tenía la revelación. Aleluya. Que irá a pasar. Y yo había ido con otro hermano. Que era mi. 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 Mi hijo espiritual. Me dice. Córdoba. Me dice. Tiene una visión. Que del cielo. Viene juego. Aquí en este salón. Y toitito. Se lo lleva para abajo. Se fueron. Hasta abajo. Salve. Y unos cuantos. Quedaron por los rincones. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Dos años más. La iglesia entra en pecado. Dios se aparta de esa iglesia. Así es. Y Dios. Me llama a mí. Para formar. Esta iglesia. Estando yo. En esa iglesia. Yo estaba allí. En esa iglesia. Yo llegué a Panamá. Y le dije. Si en Panamá. Ya seis meses. No hay milagros. Porque todos eran contienda. Ahí. Todos. Todos se había permitido. Todo. Aleluya. Si yo les contaría. Lo que pasó en Panamá. También me. Me tendría que demorar muchísimo. Fui. Predicar la palabra. Dios. A algunos. No les gustó. ¿Qué voy a hacer yo? Yo predico lo que la Biblia dice. Que le guste o no le guste. Yo predico lo que la Biblia dice. Se habían acostumbrado que le predique. Que todo era bien. Que todo bonito. Y no sé cuánto. Ya su nombre. Y ya vendían comida. Y yo agarré unos letreros que decían. Hermanos. Hermanas. Traigan una vianda de comida para la ofrenda de Dios. Yo agarré los saqué y los boté. Y comencé a predicar. Que no traigan nada. Porque es iglesia donde no se debe comer. Y le mozaba los versículos bíblicos que estaban. Que me. Se enojaron conmigo. Yo qué voy a hacer yo. Aleluya. Yo amo a Dios. Antes que mi vida. Se molestaron. Terrible. Aleluya. Pero si yo me dijo. Dale es duro. Y si Dios me dice. Dale es duro. ¿A quién le obedezco? Al miedo. O le obedezco a Dios. Porque yo. Por miedo. Tampoco no les hubiera dado duro. Porque éramos tremendos. Así. Y ellos si peleaban. Que a mí. Se gritaban unos a otros. Oye hipócrita. La vez pasada. Hablaste con el pastor. Oye hipócrita. Tú también hablaste con el pastor. Contra el pastor Córdoba. Con recién vino. Que a mí. Así se gritaban. Y yo tenía que estar allí. Tranquilos. Tratando de pasigual. Aleluya. Y así sucesivamente. Y la iglesia comenzó a llenarse. A llenarse. A llenarse. Porque comenzaron los milagros de sanidad. Y a su nombre. Dios. Y de ahí es donde Dios nos trae a Chiclayo. Por revelación. Nos venimos a Chiclayo con mi esposa y mi hijo. Aleluya. Y ahí formamos esta iglesia. También hubo persecución. ¿Y quién nos perseguió? La iglesia Pentecostal Dios Amor. A través de su presidente. Que era el pastor de acá. Que había comido en mi mesa. Igualito que Judas. Que se rebeló contra. Contra Jesucristo. Y a su nombre. Amor. Pero no vamos a hablar tanto de eso ya. Aquí dice la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Aleluya. Y seréis limpiados de todas vuestras inundicias y de todas vuestras idolatrías. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros vuestra carne, el corazón de piedra. Y yo daré un corazón de carne. Y os pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceitos y los pongáis por obra. Amén. Y daré mi espíritu. ¿Qué espíritu es? El espíritu santo. El espíritu de Dios. Dios es espíritu santo. Ya. Desde la venida de Jesucristo. Hay un nuevo nacimiento. Y en ese nacimiento. Naces de espíritu y de agua. O sea, naces de Dios. Ya Dios entra a morar en tu corazón. Los judíos no tenían eso. Judíos tenían la ley. Sabían que había Dios hasta ahora. Ellos saben. Ya. Por eso que Dios todavía los guarda. Los bendice. Porque ellos siguen creyendo en el verdadero Dios. Pero también se hacían idolatrias. No se creen que no se hacían idolatrias. Y también nosotros. ¿Cuántos hemos vivido en la idolatría? Levanten la mano. Antes de conocer el Evangelio. Sea sincero. Engañados por la idolatría. Sí o no. Nos hacían pensar que esos eran santos. Y con la palabra de Dios sabemos que santos somos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos en nuestro en cualquier parte de la tierra. Jesucristo es el que se te santifica. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y a su nombre. Los ídolos no son los santos. Los ídolos no van a habitar con Dios. Los ídolos son pecados. Los ídolos no son nada. Pero ahí detrás del ídolo está el diablo. Y el diablo recibe lo que hace el idólatra. Aleluya. Le pone flores. Le canta. Aleluya. Y muchas cosas hace para el ídolo. Y le llama santo. Porque así le enseñó el hombre. Porque no leen la Biblia. Se están confiando en el hombre. Y a su nombre. En el Dios. Pondré entre vosotros mi Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te enseña las cosas de Dios. Cuando nacemos de nuevo. Antes que usted aceite a Jesucristo. Usted no entiende la Biblia. No entiende la ley. No la va a entender. Aleluya. Pero cuando usted ya aceptó a Jesucristo. Ya tiene el Espíritu Santo. Es Dios el que le enseña. En estos tiempos no enseña hombre a otro. Diciendo conoce a Dios. Sino Dios mismo es el que nos va a enseñar. ¿Quién me vean? Aquí yo estoy hablando. La palabra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Alguno lo está convenciendo más. A otros menos. A otros de repente nada. Ojalá que los convenza a todos. A unos más. Porque sean más atentos. Es Dios el que lo convence. Dios el que le enseña. Ahí va a encontrar en Jeremías 31. 31 adelante. Que Dios va a perdonar nuestros pecados. Nos va a limpiar. Y Él va a estar con nosotros. Y Él mismo nos va a enseñar su palabra. ¿Qué me vean? Dios. Aleluya. No enseñar a hombre a otro. Ya. Hay muchos pastores que se van a institutos bíblicos. Que se van a buscar enseñanza de hombre. Otro se puede ir a la universidad. Igualito. Enseñanza de hombre. No. No. Los verdaderos hombres de Dios. Somos enseñados por el mismo Dios. Yo no he ido a estudiar a ningún lugar. Y por último. Ni siquiera he estudiado. Ni primaria. ¿Quién vive? Dios. Pero burro, burro no soy. Aleluya. Porque conozco las cosas de Dios. Las cosas eternas. ¿Quién vive? Dios. Usted también no se avergonzó. Si no tiene estudio. Dele gracias a Dios. Gracias al Señor. Porque no has permitido que me llene de demonios. Estudio eternal. Animal diabólica. Aleluya. Mire ahora cómo están en los colegios. Enseñando la igualdad de género. ¿Qué cosa es eso? Obra diabólica. Obra satánica. Pecado. Que el hombre se viva con el hombre. Y la mujer se viva con la mujer. Y que eso es bueno. Y aquí está escrito. Que en estos tiempos. Dice que van a decir. A lo malo bueno. Y a lo bueno malo. Y esas personas. Están yéndose al infierno. Hay de aquel. Que a lo bueno le llame malo. Y a lo malo le llame bueno. Al evangelio le llame malo. Y a la corrupción. Al pecado. A la perversidad. A la sinvergüenzarial. Le llaman bueno. ¿Quién vive? Cristo. Y lo transmiten. Por televisión. Por radio. Por todas las redes sociales. Imagínense. Nosotros tenemos que transmitir lo bueno. Hasta que nos muramos. ¿Quién vive? Cristo. Por eso que el mundo se va a acabar. Los impíos ya brotan como la hierba. Porque ya el fin viene eternamente. Y a su nombre. Amén. Vamos ahora a San Juan. Capítulo 3. Aquí va a hablar. El Señor Jesucristo. De un nuevo nacimiento. Aleluya. Cuando usted. Acepta a Jesucristo. Entonces Dios quita ese corazón de piedra. Pone el corazón de carne. Y le da el Espíritu Santo. Aleluya. En San Juan. Capítulo 3. Versículo. Uno adelante. Había un nombre de los fariseos. Que se llamaba Nicodemo. Un principal. Entre los judíos. Este vino. A Jesús de noche. Y le dijo. Rabí. Sabemos que has venido de Dios. Como maestro. Porque nadie puede hacer. Estas cosas. Que tú haces. Si no está Dios con él. Respondió Jesús. Y le dijo. De cierto. De cierto. Te digo. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer. Nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez. En el bien de su mar y nacer. Respondió Jesús. De cierto. De cierto. Os digo. Que el que nacido del agua. Y del Espíritu. No. De cierto. De cierto. Os digo. Que el que no naciere de agua. Y de Espíritu. No puede entrar. En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido. Del Espíritu. Espíritu es. Amén. Aquí está la respuesta. Es lo que me olvidó. Es aquí el 36. Aquí habla. Este. ¿Cómo se llama? Nicodemo. No era cualquier persona. Era tipo pastor. Tivo pastor. Hay pastores también que no saben de dónde están. Aleluya. Igualito también Nicodemo. Era maestro. De los judíos. De la palabra de Dios. De la ley. Ya. Era maestro. Ya. Y le. Y le. Viene de noche. Y le pregunta a Jesús. Rabí. Sé que vienes del cielo. Eso es lo importante. Que le salvaba a él. Sé que tú vienes del cielo. Porque si no vendrías del cielo. Esas señales que tú haces. No las tendrías. Así sepa eso. Porque. El único que tiene señales. Es su nombre de Dios. Que Dios la ha enviado. Que me ven. Cristo. Que a usted le diga que Dios la ha enviado. No tiene ninguna señal. Pues. Porque Dios no la ha enviado. Está mintiendo. Aleluya. Y es su nombre. Por su fruto. Se conoce el árbol. Entonces le pregunta. Ahora señor. Aleluya. Este vino. A Jesús de noche. Y le dijo. Rabí. Sabemos que has venido de Dios. Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales. Que tú haces. Si no está Dios con él. Respondió Jesús. Y le dijo. De cierto. De cierto. Digo. El que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. No entra a la vida eterna. El que entra a la vida eterna. Ese es el que va a ver el reino de Dios. Para siempre. Y va a vivir con Dios eternamente. Usted quiere vivir con Dios eternamente. Santifíquese. Porque ninguna cosa inmunda. Va a entrar al reino de los cielos. Ahora señor. ¿Quién vive? Cristo. El señor le dice. Y ahí Nicodemo le responde. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto. De cierto. Os digo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y de espíritu. ¿Qué dice el señor? Esparciría agua limpia sobre vosotros. Es nacer de agua. Nos limpia. Al limpiarnos estamos como naciendo. Para Dios. Porque estábamos sin nacer. Porque estábamos pecando. Entre el pecado destituir la gloria de Dios. Y cuando aceptamos a Jesucristo nacemos de nuevo. Cristo nos perdona. Nos hace una nueva criatura para poder buscar a Dios. ¿Quién vive? Cristo. El que no naciere de agua y de espíritu. ¿Cómo nace en espíritu? Cuando acepta Jesucristo, Cristo le cambia ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne para que pueda buscar a Dios. Y le pondrá dentro de vosotros, ¿qué cosa dice? El Espíritu Santo para que pueda guardar los mandamientos y ponerlos por obra. ¿Quién vive? Cristo. Era injusto. Ya no es injusto, sino es justo. No era misericordioso. Ahora ya es misericordioso. Porque la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Hay que ser misericordioso para con su prójimo. No pelear con su prójimo. ¿Quién vive? Cristo. No hacer injusticia. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Hay días con los que hacen injusticia. Hay un día cuando se quiere casarse. No se va a casar hasta que arregle su situación. Yo no sabía que estaba haciendo esas cosas. Es un viudo. Le voy a contar para que no cometa error usted también. Usted también puede enviudar. Cuando usted enviude, sea sabio, sean miembros, sea visitante o sea colaborador, lo que sea. Arregle sus cosas. Al enviudar, lo que deja la viuda es una parte de ella, era una parte de ella y otra para el esposo. Y si tiene hijos, la mitad de la parte es para los hijos. Sepa eso. Yo no soy abogado, no he estudiado nada, pero yo tengo para enseñarle. Aleluya. Tampoco no soy jueza, pero tengo para enseñarle mejor que un juez. Hay en Chiclayo jueces que cuando va a la fe dice, usted es evangélica o evangélico, sí. Primero vaya donde el pastor. Si el pastor no le resuelve el problema, entonces ella viene acá. ¿Por qué? Porque los jueces ya nos conocen. ¿Quién vive? Cristo. Ya, entonces el asunto es este. Murió la esposa y ha quedado una hija. La hija de mayor de edad ya se casó. Ya. Pero por motivos seguramente alguna cosa está viviendo en la casa con su papá. Ya. Entonces, cuando el papá está viudo, quiere casarse. Quiere casarse y habló conmigo, habló con la familia, todo, para tal día se va a casar. Bueno, y se me ocurre decirle, ¿y a dónde van a vivir después que se casan? Aleluya. Porque cuando se va a casar hay que estar preparados para el matrimonio. No se toma el matrimonio así nomás indolentemente, ¿no? Hay que estar preparados. Entonces, a veces el novio puede decirle a la novio alguna cosa, pero para eso el pastor también tiene que intervenir ahí. Para eso el pastor. Cuando usted quiere casarse, no le cuente a otra persona, cuénteselo al pastor, al que le va a casar, a ese cuente, el que vive. Porque los pastores somos los que casamos, el pastor tiene que ver, igual que los curas, también el cura cuando quiere ir a casarse, le da instrucciones y también le hacen las mismas preguntas. Porque el matrimonio es igualito, que viva. Entonces, le dije, porque él es viudo y ya al enviudar queda herencia a esa casa para una hija que tiene. Y a esa hija ahorita le corresponde tres cuartas partes. Al viudo le corresponde una cuarta parte. La herencia es así, la mitad, mitad, la mitad para los hijos, un hijo, diez hijos, lo que sea, y la otra mitad para los dos esposos. Así es la repartición. Pero como murió la esposa, ya esa tercera parte que le queda, le corresponde a la hija también. Pero algunos no están así, pero ¿quién vive? Y el diácono va a ser, así dice, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, adelante que está. El diácono va a ser probado. Aleluya, ¿quién vive? Si pasa la prueba, sigue como diácono. A veces no pasa la prueba, pero a veces peco yo. ¿Por qué peco? Porque tuvo una prueba, pero no la pasó. Y yo como buena gente, ya sigue como diácono. Aleluya, ¿quién vive? Pues va a orar por mí también, yo no soy perfecto por si acaso. Ni tampoco bueno, por ahí dice, no, el pastor es bueno, yo no soy bueno. El vivo Señor Jesucristo, alguien le dijo, maestro bueno, ¿qué voy a hacer para entrar al reino de Dios? ¿Por qué me has dicho bueno? Yo no soy bueno, porque no hay ninguno bueno en la tierra. Ahora, conozca eso y conozca que usted tampoco es bueno. Que sea mejor, sí, pero bueno no hay ninguno. ¿Quién vive? Sí, yo no soy bueno. ¿Y Jesús era bueno o no? Sí. ¿Quién vive? Jesús era bueno. Él es el ejemplo que para nosotros debemos de andar igual que Él. Entonces nos salvamos. Y vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Porque eso también tenía el Señor Jesucristo, pruebas y luchas. La Biblia dice que no estamos llamados solamente a creer en Jesucristo para salvarnos, sino tenemos que padecer como Él padeció. Estar dispuesto aún a morir por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Está dispuesto usted eso o no? De que vamos a morir, vamos a morir, pero que moramos en la gracia de Dios. Por causa del Evangelio, venimos a ser héroes en la presencia de Dios. ¿Y a su nombre? Dios. Por eso yo dice, no seas cobarde, no te cobardes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo tu Dios estoy contigo. Entonces la persona nace de nuevo y vive en el Espíritu Santo. El apóstol Padre dice en Romanos, capítulo 8, lo siguiente. Aleluya. Romanos, capítulo 8, aprendas eso, ya. Usted que ya aceptó a Jesucristo, viva en el Espíritu, muera en la carne, en los deseos carnales. Dice en el versículo 1, adelante. Lea su Biblia, sobre todo usted que es miembro, ya. Usted aceptó a Jesucristo, Dios se ha bautizado, lealo. Usted todavía no se convertió en el Evangelio, también lealo para que cuando se convierta, usted haga esto, ahí es donde usted se santifica, gloria al Señor, porque sin santidad me libera a Dios. Porque Dios es santo. ¿Ya ha encontrado, sí? Viviendo en el Espíritu. En otras maneras, viviendo en Dios, caminando con Dios. Viviendo en el Espíritu, porque Dios es Espíritu Santo. Y hay que adorarle también en Espíritu y en verdad. Usted en su oración, dígale, Señor, te adoro en Espíritu y en verdad. Y usted está cumpliendo la justicia de Dios. Así dígale. Puede decirle eso, ¿no? Pero nos olvidamos, a ver, nos olvidamos. Por eso uno piensa en la Biblia, por eso uno lee la Biblia. Usted sabe que Dios es Espíritu Santo y que tales adoradores. Dios busca que le adore usted en su oración. Un momentito, Señor, te adoro en Espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, tú busca que te adoren. Así habla en su oración también. Dios es Espíritu Santo. A su nombre. Y hay que caminar con Dios. Camina con Dios. A ver, vamos a ver cómo va a caminar con Dios. Dice así. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí está bonito. ¿Ya? Bueno, fuera que todos los que están en Cristo Jesús se salvaran, ¿no? Aleluya. Se salvan los que están en una iglesia con señales. Y están guardándola para Dios. Porque también puede estar en una iglesia con señales. Pero usted vive una vida pecaminosa. ¿Cómo se va a salvar? Dios lo trae para que usted siga el ejemplo de los que quieren salvarse. Y usted no lo hace. ¿Cómo se va a salvar? ¿Quién vive? Dios. Dios. A su nombre. Dios. Dios. Pastor, pero yo tengo plata para salvarme. ¿Y quién le ha dicho que la plata te salva? Ni tu oro ni tu plata te podrá librar de la ira que vendá sobre el mundo entero. El que muere no lleva nada. Sufrimiento. Y hay que ser rico con Dios. Y para ser rico con Dios hay que caminar con Dios. Dice así. Dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya. Ahí está bonito. Pero ahora viene otra cosa. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne. Ya va a ver cómo andan conforme a la carne. Hay que andar conforme al Espíritu. Ahora, Señor. Vamos ahora a Gálatas. Capítulo 5. Para que usted vea cuáles son las obras de la carne. Los que andan conforme a la carne. Y cuáles son las obras de el Espíritu. Y hay que andar conforme al Espíritu. Gálatas, ¿qué le dije? Capítulo 5. Ya. Hay una lucha entre nosotros, los cristianos. Y esa lucha tenemos que combatirla con ayunos y oraciones. Buscando siempre a Dios para que Dios nos ayude en esta batalla. Nosotros estamos aquí luchando por la salvación que vive. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 adelante. La sobra de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay el Espíritu de la carne, el fruto de la carne y el Espíritu Santo de Dios. Y hay una lucha. Entre ellos se oponen. La carne se opone a que haga usted las obras del Espíritu. A que lee la Biblia, que ore, que se congregue, que haga las cosas con justicia. Si es un comerciante que pese a medida justa, no igual que el mundo. Y muchas cosas más. Él le dice la carne, lo contrario. Deseo carnal. Que viva. Entonces, cuando usted no ora, cuando usted no busca a Dios, la carne le va a ganar. Lamentablemente, la carne le va a ganar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que se habían quedado dormidos. Orar y velar para que no entréis en tentación. La carne, esta carne es débil. Más el Espíritu está dispuesto para ayudarnos. El Espíritu Santo, cuando oramos, Dios nos da Espíritu Santo, nos llena el Espíritu Santo, para poder resistir las acechanzas del diablo que utiliza la carne. El diablo utiliza a la carne para hacernos pecar. ¿Quién vive? Pues que a veces el evangélico se pervierte peor que el mundano. Porque hay esa batalla. Aquí es la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son, escuchen, aquí presente y oyente de la radio en todo el Perú, adulterio, fornicación, inundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando a los que han nacido de nuevo, a los que han sido limpios, su corazón ha sido cambiado. No está hablando aquí a los mundanos. Claro, un mundano también practica eso por naturaleza, porque viva. Está hablando a los cristianos que ya hemos aceptado a Jesucristo. A eso está hablando. Hay una lista ahí bien grande, envidia. Aparte de otras cosas que, bueno, estos son pecados carnales, ya. Son pecados carnales. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Hay que tener amor, ya. Ese diácono que les conté, ese no tiene amor. Ese no tiene amor. El amor hace conforme la palabra de Dios. No hace injusticia el amor. No se goza de la injusticia. No busca lo suyo, busca el bienestar de los demás. ¿Quién vive? No se envanece. No se irrita el que tiene amor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. El cristiano siempre para gozoso, aunque compruebas con luchas, pero gozoso porque tenemos esperanza de vida eterna. Gloria, Señor. Paciencia. Hay que tener paciencia. Con vuestra paciencia ganaré vuestras almas, dice el Señor Jesús. Si te dan acá, ponle la otra. Hay que tener paciencia. Usted lo podrá hacer eso, ¿no? Claro, pues. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No le vais a dar veneno, sino dale de comer. Tierra. Aleluya. Dale de comer, dice. Yo tengo mi enemigo, Antonio Rubén de Sosa, que me denunció que hizo meterme preso para que esta iglesia no crezca. Yo lo encuentro, lo saludo, normal. Lo único que no hago es escucharle sus cosas, que me hable de Dios, nada. Porque no tiene nada que hablarme a mí. Ya. Pero si está con hambre y por ahí hay alguna fruta o un restaurante y quiere que le invite. Basta que lo vea con hambre. Estás con hambre, vamos, te voy a invitar a esto. Y lo llevo a comer. No lo llevo para pelear, nada. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Ama aún a tus enemigos. Porque si tú amas solamente a los que te aman, los gentiles también hacen eso. No tienes que ser como Dios que ama a todos, que hace salir el sol para buenos y malos. ¿Es así o no? Hace llover para buenos y malos. Dios ama al malo y está esperándolo para salvarlo. Si es que quiere salvarlo, si no, pues ya se fue por su propia cuenta al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, alguno de estos, pero Dios no va a mandar a nadie al infierno. Tiene razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno. La persona se va por su propia cuenta por no buscar a Dios. ¿Quién bebe? Dios. Aleluya. Aleluya. La persona se va por su propia cuenta al infierno. Entonces aquí nos habla, gloria al Señor, que hay que tener paciencia, benedad, bondad y fe. También hay que tener fe. Hay que ser bondadoso. Gloria al Señor. Mansedumbre. Hay que ser mansito. Aleluya. Usted es mansito, ¿no? A veces el diablo nos quiere poner en la carne así contienda. No, hay que ser mansito. ¿Quieres contestar alguna cosa? Tienes que contestar con la palabra de Dios, pero sin amargura en tu corazón, sino con mansedumbre. Jesús dice, hay hipócritas, pero sin enojo. ¿Jesús dice, hay hipócritas o no? O si es que lo tentaban, ¿qué decían? ¿Por qué me tientas hipócrita? ¿Por qué él sabía que lo tentaba? Así también el pastor que por favor habla. No me creen que yo no lo así. Si hay quien sea, ya. El pastor también habla de eso. Pero yo para eso tengo que saber quién es el hipócrita. De frente yo le digo, ¿por qué me tientas hipócrita? Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Fe, hay que tener fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted por fe está esperando la vida eterna. ¿Ya? Y esa fe está acompañada con las señales. La vida eterna no la vemos todavía, pero las señales que la Biblia nos habla, del Evangelio que te lleva a la vida eterna, entonces con esas señales nos mantenemos firmes, esperando la vida eterna, la salvación, porque es lo más grande que Dios nos ofrece. Vivir eternamente con Dios. ¿Ya es un nombre? Con Dios. Vansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8, 14, que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay que andar por el Espíritu. Eso deben ser los jóvenes también, las jóvenes. Orar a Dios para que se casen. Hay jóvenes que cometen pecado porque quieren casarse, pero cometen errores. ¿Por qué vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Que yo te dé tu esposo, te dé tu esposa. Eso es bueno. Ya que va a tener luchas, pruebas, sí la va a tener. Porque aquí dice, guárdate la que verme a tu lado, ¿o no dice? Claro. Dios hizo a Adán de la costilla y le hizo a Eva, pero Eva, como tenía libra de Dios, pecó y le hizo pecar a su esposo. No se guardó a Adán. Adán tenía que haber rechazado la oferta de su mujer. ¿Qué te pasa a ti? ¿Quién vive? Aleluya. No tentarás al Señor tu Dios, se le dice. La mujer puede ser idónea, pero no es perfecta. Aleluya. Por eso la Biblia dice, guárdate la que duerme a tu lado. Porque el diablo utilizó a la mujer. Y Dios sabe eso. Y Dios quiere salvarnos. Dice, cuídate la que duerme a tu lado. ¿Quién vive? Yo tengo mi esposa, ¿ya? Yo tengo mi esposa. Yo amo a mi esposa. Respeto a mi esposa, ¿ya? Pero no por eso yo, pues, yo tengo que cuidarme. Cuidarme no quiere decir que voy a estar este... No, no, no. Sino viendo lo que está pasando, ¿ya? Y alguna cosa. A veces yo le acepto alguna cosa que me dice, pero que no es así. Pero yo, como ansiedumbre tranquilo, y después Dios utiliza a mi misma esposa para que me dé el mensaje que Él quiere darme. Contrario a lo que mi esposa me dijo. Y yo tengo esa experiencia. Y yo no pelicó mi esposa. Aleluya. Una vez me dijo algo de la radio y la música que poníamos. Yo me quedé calladito, oré a Dios. Al siguiente día vino temblando. Siervo de Dios, el Señor ha dicho que siga poniendo esa música, porque si no pone esa música, los católicos no van a venir a la iglesia. Yo no le dije nada, nada. Y sí estaba pensando quitarlo. Pero Dios, con mi misma esposa, que me dijo que era malo ponerlo, Dios operó con mi misma esposa para que me dé el mensaje contrario a lo que mi esposa me dio. Y me vean. Es por eso le digo, la esposa puede fallar, pero uno tiene que vivir como sabio. Cuando mi esposa me dijo eso, yo sí pensé. En parte tiene razón. Ya, pero no había tenido ninguna relación de Dios. Después al siguiente día me dice, siervo de Dios, el Señor ha dicho que si usted saque ese programa de la radio católico, no van a venir, porque con esa música los católicos vienen. ¿Ya su nombre? Dios. Y es así pues, y Dios sabe. Y además, en la Biblia no prohíbe la música, no prohíbe. Ya, yo no le contesté a mi esposa, lo que iba a hacer es orar a Dios, ver en la Biblia de repente dice que la música es pecado. Ya no lo hago. Pero la Biblia no dice que es pecado. ¿Ya? Y Dios le manda, le da el mensaje a mi esposa para que me lo devuelva a mí, que me vea. Aleluya. En otras palabras, yo me sonreí como quien diciendo, y ahora cómo te quedó el ojo, así dicen algunos, sí o no. Aleluya. Porque está contradiciendo. Porque ahí le dijo Dios, no le dijo un nombre. A mí me lo dijo mi esposa, no me lo dijo Dios. Pero yo también podía pensar, bueno, de repente Dios utilizó a mi esposa. Yo me quedé calladito, hay que callar. A ver, proveedos. 15 segundos, ¿qué dice? Para que usted no entre en contiendas, ¿ya? Y alguna cosa quiere responder, no contéste. Si la respuesta ya es para responder, sí, pero si usted todavía tiene duda, ahí está. Si es que no me equivocaba, de repente me equivocaba. Aleluya. A ver, alguien que quiera leerlo, pase por acá. Aleluya. A ver, pase por acá, vienen dos a falta de uno, tres a falta de uno. A ver, mi hermano, ¿qué dice allí? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Está sin subir o no? Gracias, hermano. Eso hay que tener nosotros. Este proveedos. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor, entra en contienda. Puede ser tantos hogares que entra en contienda, no entra en contienda. Quédese calladito. Oye, ¿por qué castigas a mi hijo? No sé qué, por aquí, por allá. Quédese calladito. Oye, un momento. Ya. Aunque a los hijos no se les debe castigar. Pero sí se les debe castigar. Porque la Biblia lo habla en proveedos. Al muchacho dale con vara y lo librarás del infierno. No va a morir cuando tú le das con vara, lo vas a corregir. Pero tienes que darle sin enojo. Sin enojarte. ¿Quién me ve? Sí, sí, yo. Aleluya. Por ahí el diálogo va a decir, ah, el pastor está aconsejando que le den vara a sus hijos. Dice la Biblia, no digo yo. ¿Quieres pelear con Dios? Pelea con Dios si quieres. ¿Quién me ve? Sí, yo. Aleluya. Entonces, ahí está la respuesta. A mí me dijo mi esposa. Lógico, a mi carne me choca. Pero yo domino mi carne. Domino mi carne. Me quedé calladito. No le respondí ni sí ni no, pero Dios al siguiente día me dio la respuesta por mi misma esposa. Aleluya. ¿Y a su nombre? Yo no le dije nada, ni nada, nada. Porque es mi esposa, ¿ya? Tiene errores, yo también tengo errores, no vaya a creer que no. Pero es mi esposa que Dios me dio. Dios me dio esa esposa, ¿ya? Y yo tengo que cuidar a la esposa que Dios me dio. ¿Quién me ve? Pero porque Dios me dio, tampoco yo no me confío. Aleluya. Yo no me confío porque la Biblia dice, guárdate la que duerme a tu lado. Usted, esposa, camine como sabia y no como necia. Aleluya. La mujer sabia edifica su casa, va a la necia, con sus manos la derriba. ¿Y a su nombre? Dios. Aquí hemos leído la sobra de la carne y la sobra del Espíritu Santo, ¿ya? Pero estas sobras de la carne son pecados. Que el Señor los llama mosquitos, ¿ya? Son obra de la carne, que no debemos de practicarlo, ¿ya? Para santificarnos más, pero el que es santo santifique ese más. Hay otros pecados que son terribles. Esos pecados son espirituales, esos pecados los tenían los judíos. Lea. Sabateo 23, 23. Lora, señor, ya su nombre. Ya, pues, ¿a qué quiere leerlo? A ver, ¿qué quiere leer ya? Hombre y mujer. Ahí es que levantó la mano. Pues, le va, también se levantó. Ya usted va a alistar. En... ¿A dónde? Ya me olvidé. ¿Quién vive? En los profetas penores. No sé cómo se abre este profeta. Ya verle. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello? ¿Está escuchando? Los fariseos, los escribas, en aquellos tiempos, no practicaban obras carnales. Ahí no había un adulterio, no veía a un idólatra, a un borracho, nada. Se cuidaban. Por eso Jesús le dice sepulcros blanqueados. Obras carnales no tenían, pero tenían las obras espirituales, pecados espirituales. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el comino, el eneldo y la menta, y has dejado lo mejor de la ley. ¿Cuál es lo mejor de la ley? El amor, la misericordia. ¿Qué más? Ah. Y la fe. Ha dejado el amor, la justicia y la misericordia. Aleluya. Entonces, eso tenían los fariseos. Ya. Ahora, Señor. Entonces, ellos eran diezmaban. ¿Por qué dice hipócrita? Porque ellos sabían que si no diezman, simplemente la bendición de Dios iba a apartar, iba a tener necesidades. El diezmo es para que la persona tenga bendición económica, sea del pueblo de Dios o no sea del pueblo de Dios. El que diezma, sea creyente en Dios o no sea creyente en Dios, si diezma para Dios, está cumpliendo uno de sus mandamientos. Y ese mandamiento te trae, ¿qué cosa? Te trae bendición. A ver, ya hablé con la hermana que quería hablar. Ahora, en Oseas, en Miqueas, seis, ocho. Ahí está el mandamiento. Que los judíos no lo hacían, pues. Ahora, Señor. Hay de vosotros, escribas, y fariseos hipócrita. No les era, es adulto, no eres borracho, no. Esos pecados ellos no lo hacían. Lo condenaban, bien. Pero ellos hacían otras cosas. A ver, escuchemos a la hermana. Oh, hombre. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. De su vida, ¿sí o no? Eso es lo que los fariseos no hacían, pues. Y muchos creyentes, aleluya, también. Dios nos dice una cosa y no la hacemos. Hay que hacer lo que dice la Biblia. Difícil, ¿no es? Oh, hombre, dice el Señor. Él te ha declarado lo que es bueno. Aleluya. Hay que hacer las cosas buenas que Dios nos dice que hagamos. Lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Aleluya. Muchas veces hacemos obras carnales que no son buenas. Ya es un hombre. Oh, hombre. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Hacer qué? Es lo que este día con lo que les hablé no está haciendo. Hay que ser justo. Los abogados aprendan esto. Y cuando defienden a su defendido, diga, juzgar con justo juicio, no es según las apariencias. Esto está bien escrito. Si un abogado hace esto, Dios le da la victoria. Siempre y cuando tenga la razón. Porque si no tienen la razón, su defendido, entonces lo van a meter preso. Que puede irle algo mejor, puede irle algo mejor, pero lo van a meter preso. Porque a los abogados defienden mayormente al que tiene razón de ir preso. Y le dicen, no, no ha hecho nadie, que no sé qué, y lo defienden. Pues el que roba, roba. Y si lo agarra, inmediatamente el abogado, como ha robado, tienen plata para pagar el abogado, el abogado va por plata. Y no va por justicia. No va para abogar una causa justa, sino para abogar por el dinero que le pagan. Que me vean. Hay abogados acá, levátenle la mano si hay algún abogado. Porque la iglesia es para todos, no va a creer que es solamente para nosotros. No, para todos. El Chiclave tiene varios abogados. O sea, hay uno que es predicador, va a venir por aquí a predicar. Abogada, hay una abogada. Levante la mano de la abogada. Aleluya. No levanta la mano, pues dice, va a dar duro. Ahí está. Si le cae duro en la palabra, denle gracias a Dios. Que me reprenda el justo, es un bálsamo para mí, dice la Biblia. Ya. En Chiclave hay varios abogados. Y un día me puse a hablar de los abogados, porque hay abogados que a veces, este, o sea, ya los conocen que son miembros. Y tienen un juicio, y el juicio les han hecho malo. Y el abogado es miembro de la iglesia. Entonces ya se me ocurrió la doctrina de las abogados. Aquí hay abogados que son miembros, y no hacen justicia como debería ser. Aleluya. Y hablé de las casas que me habían dado. Ya. Entonces terminó el culto de doctrina, después viene un abogado miembro corriendo. Pastor, pastor. Me ha dado duro. Pero yo no he hecho eso. Oye, ¿y quién mencionó tu nombre? ¿Yo hablaba a usted? No. Y entonces, ¿por qué vienes a decirme que te he dado duro? ¿Quiere decir que tú estás haciendo eso? ¿Quién me dice? Aleluya. Después, poco tiempo viene. Mire, pastor, me dice. Mire, tal vez cómo ha quedado. Ni mi papá, ni mi mamá, ni lo militar que he sido, porque ha sido este oficial de la policía también. Ni cuando he sido oficial de la policía me han dado tanto palo como usted me dio. Mire, con mi pantalón está, que se mueve para acá, para allá. Estoy volviendo flaco de la palicia que me ha dado. ¿Quién me ve? Ya le dije que lea en el Salmo 141, versículo 5. A ver qué dice ahí. Y cuando le predique así, que dice caerito, y acuérdense de ese versículo. Dice, está bien, sigue usted adelante, no hay problema. Pero no venga a decir, ¿por qué me has dado tanta paliza? Aleluya. Si no he mencionado el nombre de nadie. Pero vino, me reclamó, la abuela, aleluya, que me ve. Pero ahí está, ahí está, no se va. Iba a venir conmigo por acá. Quiso venir, pero como tiene unos papeles que hacer allá, se ha quedado. La próxima vez de repente vamos a venir. Siempre viene por acá, pero últimamente está de viaje, no sé qué está haciendo. Pero hay otro abogado que predica, y Dios lo utiliza grandemente. Y ha dejado todo por estar en la iglesia. Y yo le digo, te voy a dar una ayuda pastoral porque tú estás en la iglesia todos los días. No, pastor, yo estoy en la iglesia porque yo desde que convertí, le ofrecí a Dios que yo iba a estar en su iglesia. Y Dios me ha mostrado que él me va a levantar como pastor. Y posiblemente lo levanta, porque sí predica. Y siempre para ir a la iglesia, y siempre para ir a la iglesia. Yo me preocupo porque digo, ¿y este? Bueno, como es abogado, de repente tiene por ahí sus trabajos, no sé. Porque ya tampoco lo tengo que averiguar más. Basta que me diga, pastor, yo no quiero recibir nada de la iglesia. Ya, pues no recibe nada, no quiere recibir nada. Que me vean. Aleluya, pero va a recibir arriba. Ya, recibe acá lo que iba a recibir arriba, ya no lo recibió porque ya lo recibió acá. Así de sencillo. Aleluya. Hay gente así, pues, que sabe, que conoce, que arriba va a recibir la recompensa. Pero si tiene alguna ayuda pastoral acá, pues recibirla no hay problema. Porque la Biblia dice, el que vive de, el que predica el Evangelio, viva de él. Evangelio. Ahorita está haciendo campaña en Piura. Ahí está en Piura con su esposa haciendo campaña. Mañana va a estar seguramente en Chiclay, en el culto de doctrina. Porque todos los días está en la iglesia. Y gracias a Dios por eso. ¿Quién vive? Y viene obediente ya. Cualquier cosa consulta. Pastor, voy a ir a la radio. Se va a la radio, hace radio. Se va por ahí a arreglar su carro, alguna cosa, pastor, deme permiso, porque voy a salir a arreglar mi carro, no sé qué. Y no es que reciba yo, pastoral, pero pide permiso cuando se va. ¿Quién vive? Se da cuenta. Y es abogado. No sé si será. Si yo lo escuchaba, es porque a veces hay problemas en los hermanos. Entonces, se requiere de abogado y como es miembro, llámalo al, ahorita es diácono. Llámalo al diácono, es abogado, para que nos resuelva el problema. Y si resuelve el problema, se lo resuelve bien. ¿Quién vive? O sea, no va a la corte ni nada, pero te dice esto, es así, esto, es así, esto, es así. Y para que usted no se vaya a preso, porque usted está a punto de irse preso, tiene que arreglar esto. Y después lo arregla, y ahí quedó. ¡Hala, lo que me vea! Porque nosotros no juiciamos a nadie, no hay que creer que, porque hay abogado. Yo, ah, voy a pedir al abogado que me juicie, no. El que te va la respuesta es Dios, ¿ya? Yo no juicio a nadie, a nadie, a nadie. Aquí hay abogados. Antes, cuando recién comenzó esta iglesia, me persiguió el Antón del Vero, vino un abogado de Lima que ahora está preso. No sé cómo le dicen este, que era de Fujimori. El pastor, los del congreso, de congresistas que son de las Asambleas de Dios, han ayunado tres días por usted, porque se han enterado de lo que está haciendo la iglesia de San Marco con usted. Y yo también me metí ahí uno, pero yo no resistí. Yo no soy miembro, yo soy abogado, soy abogado de Fujimori. Y yo he venido para hacerle la defensa y lo enjuicie a Dios Amor, porque usted ya salió que usted no ha hecho nada. O sea, salió, pues, a favor de la iglesia, que me vea. Y con eso él quería aprovecharse. Le digo, no tengo ahorita, no tengo el papel. Y se fue. Y el primer rato le regresa. Ya, pastor, acá tengo el papel. Ya. ¿Cuánto le pedimos? Medio millón de dólares, doscientos mil dólares. Nada, yo no le voy a hacer juicio. O le al señor, el señor me dijo, si tú quieres, enjuícialo. Y si no, déjalo, que yo le voy a dar su pago. Que me vea. Y ya no le enjuicé. Ya le dije, ¿sabes qué? Gracias por tus servicios, pero yo no lo puedo enjuiciar a nadie. Orellana se llama. ¿Has escuchado de Orellana? Que ahora está preso. Ese, nació ese Orellana en la época de Fujimori. Cuando la iglesia recién estaba comenzando. ¿Y a su nombre? Dios. Ya, entonces, yo, gracias a Dios, la iglesia no tiene ningún juicio, ni el que habla tampoco, desde antes tampoco. Por eso las emisoras salen, porque para que te den el dial de una emisora, el que la solicita tiene que estar sin ninguna denuncia en toda su vida. Sepa eso. Si no, no te dan ningún medio de comunicación. Si has sido denunciado o tienes una denuncia pendiente, no te aceptan nada. Si no tienes ninguna denuncia, nunca has pasado por el Poder Judicial o por, ¿cómo se llama? Por la policía. Entonces, ahí te dan el dial. Y para eso te piden certificado. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Glorio a Dios. Glorio al Señor. Entonces, aquí está la palabra de Dios. La justicia, la misericordia. Esto hay que tener, hacer justicia y hacer misericordia. Ya, a veces unos hermanos que hacen justicia metiéndose al lindero ajeno. No se meta al lindero ajeno. Respete usted el lindero antiguo. Eso dice la Biblia. Amén. Respete las cosas del Señor. Aleluya. Muchas cosas quisiera hablarle, pero por el momento acá no más. ¿Ya? ¿O quiere algo más? Ya. Abra su Biblia. Y yo el micro, para el que quiere hablar. El micro. Ah, ya tienes. Efesios 1.13. Aquí ya quería ir, ¿verdad? Aleluya. A veces nos ponemos como jornadas. De repente ya ustedes están aburridos. La palabra de Dios no aburría a nadie. Efesios 1.13. Y otro va buscando en Apocalipsis. Aleluya. Capítulo 3. Versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Estás en su Biblia o no? O de repente tiene otra Biblia. Si tiene la misma Biblia, la palabra de Dios, así tiene que estar igualito. Dice Pedro, en 1 Pedro 4.11, el que hable, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pues es lo que hacemos en la iglesia, aprende a gotar la cosecha. Hacemos lo que está escrito en la palabra de Dios, sin aumentarle, ni quitarle, ni darle interpretación. A la Biblia no se le da interpretación. No, sepa eso. Tantas sectas que hay es por la interpretación. No, la Biblia no será interpretación, la Biblia es tal como está. Cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará, ni la puede alguien mover a otro lado. ¿Qué bolillo? Esparciar o limpia, te limpiaré de los ídolos, de la inundicia, y te quitaré ese corazón de piedra, y pondré uno de carne, y pondré entre vosotros mi Espíritu Santo. ¿Es una promesa o no? Es la promesa, pues. ¿Y qué dice en Efesios 1.13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Pastor, ¿y cuál es la palabra de Dios? Allí mismo está. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio del Señor Jesucristo es la palabra de verdad. Cualquier otra cosa es mentira de los hombres. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el nuevo nacimiento. Estaba perdido sin Dios, ahora Dios lo perdona a través del Señor Jesucristo, y lo sella. Y al tener un sello, es Hijo de Dios. Ya. La Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Dice así o no? Hay muchos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, pero no se congregaron, no leen la Biblia, no oran, pero aceptan a Jesucristo. Ese tiene un sello. El anticristo no lo va a poder marcar. Los juicios de Dios no le van a hacer nada. Ya. Primero vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 y 15. La Biblia es para escurriñarla y para meditarla. La Biblia no se lee como cualquier libro, ya. No. La Biblia hay que meditarla. A ver, ¿quién quiere leer por ahí? A ver, una del joven. Y escribe al ángel de la iglesia, la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Siga. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Estás bien su vida o no? Sí. Aquí habla sobre la bendición del Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, va a arrebatar a la iglesia con señales. Es la iglesia caliente. Porque tiene el Espíritu Santo. Las señales por el Espíritu Santo. Es la iglesia caliente. Pero hay otros que creen en Jesucristo. Pero no tienen señales. Esos son los tibios. Y hay otra iglesia que aceptó a Jesucristo, pero nunca se congregó. Ni se bautizó, ni le la vida dada. Ese está frío como el hielo. Ese frío cuando venga Jesucristo se va a quedar. El caliente se va a quedar en Jesucristo eternamente. El tibio va a tener problemas porque también lo arrebata y lo lanza al infierno. Así de sencillo. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que hay una iglesia con señales y milagros. Ya. Que te predica la verdad. Ya. No huecas filosofías. Ya. Entonces aquí dice que va a venir, va a arrebatar a dos tipos de personas. Calientes y tibios. Y el tibio va a ser vomitado. Ese se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque arriba no tiene vestidura blanca. Y desnudo no puede estar arriba. Estaba medias así. El mundo y la iglesia. El mundo y la iglesia. Y no tenía señales porque está en el mundo. El que está en el mundo, Dios no está con el que está en el mundo. ¿Quién vive? Dios. Pero ha creído en Jesucristo. Estaba tibio. Sí lo arrebata. Pero lo va a vomitar. Se va al infierno. Ya. Ahora los fríos. En el capítulo, aleluya, nueve. Aquí están los fríos, ya. Estos fríos se pueden salvar. Pues ya vamos a decirle cómo se va a salvar. Usted no quiere salvarse con la guillotina del anticristo. Busque a Dios de todo corazón. Ya su nombre. Dios. Ya. Apocalipsis capítulo nueve, versículo cinco. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Ansearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo era, Señor. Un versículo antes. Vamos a leer. Aleluya. Dice así. Y se les dio, y se les mandó que no dañasen a la hierba. Estoy leyendo nueve y cuatro, ya. Nueve y cuatro. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios ni en sus frentes. Aquí habla de los juicios de Dios, ya. Van a hacerle unas langostas terribles que le van a atormentar a la gente. Y la gente por ese tormento va a querer morir y no va a poder morir. Pero Dios le da la autorización diciéndole, aleluya. Y se le mandó que no nalasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ninguno árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese es el frío, ahí está el frío. La iglesia se iba arrebatada. El anticristo va a venir cuando la iglesia esté arrebatada. Pero van a haber siete años de gran tribulación divididos en dos. Tres años y medio y tres años y medio y cuarenta y dos meses, si no me equivoco. Ya, entonces estos se van a quedar, pero los juicios de Dios no le van a hacer nada. Ahí está el problema, porque aquí lo está diciendo. Ni a ninguno, ni a ninguno que tenga la marca de Dios en sus frentes, no le hagas daño, ni a los árboles, ni a las hierbas. Entonces, solamente a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, a los que no aceptaron a Cristo, lo rechazaron, se creyeron que no había Dios. Ahí se los van a atormentar. Y ese tormento los hará que busquen la muerte y cinco meses la muerte huirá. ¿Y por qué huye la muerte? Porque Dios es el que hace morir, el que hace vivir, el que hiere y el que sana. Y no hay equilibrio en su mano. Y Dios suspende la muerte en esos tiempos para que no mueran y sigan atormentados. Quieren morir, no van a poder morir. Pero los que tienen la marca, no les va a acontecer nada. Es el frío. Aleluya, mejor es que fueres frío o caliente. Pero por cuánto eres tío, te vomitaré en mi boca. ¿Ya? El caliente ya está con el Señor arriba y las bodas del colegio en los siete años que acaba hasta el anticristo. ¿Y ahora qué va a pasar con estos acá? Apocalipsis 13. Por eso que se lee esto, pero ahí parece una contradicción. Pero si los cristianos ya fueron arrebatados, ¿por qué dice aquí que va a ser guerra a los santos? Aleluya. ¿Quién vive? 13-7. ¿Qué dice 13-7? ¿Alguien quiere leerlo? Medita la palabra de Dios y lea la Biblia. Lea la Biblia, no le estoy diciendo, medítela. A ver por ahí. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Está escuchando o no? Por eso que la Apocalipsis no le entiende. No le escudillan. Algunos piensan que es la iglesia la que le va a hacer guerra. No, la iglesia va a estar con Jesucristo, los calientes. Estos son los fríos que están con el sello de Dios. El anticristo no puede marcarlos porque tienen el sello de Dios, pero nunca se cobregaron. Pero sí confesaron a Jesucristo como su Señor. Ya sea por la radio, llegó a la iglesia por una enfermedad y aceptó a Cristo, pero ya no se asomó más. Ese tiene un sello, el sello de Dios. ¿Ya? Porque así dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, todo el que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Ya entonces aquí dice, y vi a hacer guerra a los santos y vencerlos. ¿Quién les está haciendo guerra? El anticristo a los santos. Ya, pero si decimos que la iglesia ya está arriba, pero ellos también que están sellados, también son santos. Porque decidieron el sello del Espíritu, recibieron el sello del Espíritu, santo. Los juicios no les va a hacer nada, porque ahí está ordenando. A los que no tienen el sello de Dios, a esos, a esos atacan. Pero a los que tienen el sello de Dios no les pasa nada. Va a ver lo que va a acontecer, se va a asustar, pero no le va a llegar nada. Nada. Ahora Apocalipsis, aquí terminamos ya. Ya no me pida que vaya. Ahí hazte miel, come lo que te basta. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Para que vea estos fríos que se quedaron. Estos fríos que se quedaron van a ser salvos. Por eso Jesús, mejor es que fueres frío o caliente, antes que ser tibio. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. No entra a la vida eterna. Es arrebatado, pero desnudo abajo. ¿Quién vive? A su nombre. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Ya encontraron? ¿Y quién quiere levantar la mano por qué lea? A ver, alguien. Allá, allá. El colaborador. Oye, pero por ahí hay otro. Se fue por ahí corriendo. Y vi tronos, y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni aún su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahí están los fríos. Ahí llegaron los fríos. Los decapitó el anticristo, pero su alma llegó a la presencia de Dios. ¿Está así o no está así en su vida? Esa se llama escurriñar las escrituras. Hay que escurriñarlas para saber los tiempos, para saber qué es lo que nos espera y para arreglar nuestras vidas. Si caminamos con Dios, caminemos bien. Si no, mejor quédese tranquilo. Para eso mejor es un católico. Yo con los católicos tengo bastante amistad, hacemos negocio, todo. Y yo le digo que no se convierta en el Evangelio, mientras que Dios no lo traiga al Evangelio. Porque el que lo trae al Evangelio se llama Dios, lo trae a Jesucristo. Jesucristo dice, nadie puede venir a mí, si es que el Padre que me mía no lo trajera y yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Quién vive? Para que no caiga en una iglesia falsa, en una iglesia tibia. Y puede terminar mal. ¿Ya su nombre? A su nombre. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya, ¿alguien sabe quién es ese que tiene facultad de juzgarlo? Nadie. Dios es el que va a juzgar. ¿Y quién es más? Nosotros. Nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Eso está escrito acá. Eso es lo que se va a facultar. ¿Y por qué dice Dios? Porque Dios está con nosotros. La Biblia dice que Dios es el que hace milagros. ¿Y por qué hace milagros con los miembros de la iglesia? Pendejo, está la cosecha. Porque todos los miembros de la iglesia, pendejo, está la cosecha. Están con Dios. Y el que sana es Dios. Igual aquí, Dios va a juzgar, pero va a utilizarnos a nosotros, que Él nos ha dado la facultad. Porque Dios está con nosotros. ¿Quién vive? Dios. Ya, sepas eso, grábeselo bien. Aquí dice, los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la iglesia que ya va a estar con el Señor. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas. ¿Qué cosa vio? Almas, no cuerpos. Los cuerpos, pueden ver, quedan botados por ahí. El cuerpo, no hay problema. Jesús dice en 10, Mateo 10, 28, no temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la puede matar. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. El pecado y la marca del 666 te matan el cuerpo y el alma en el infierno. Ahora, Señor, estas personas aceptaron a Cristo, no les pudo marcar porque ya tenían marca. Sí lo decapitaron, pero sus almas aparecieron acá. El alma. Cuando la persona muere, el alma sale. Y a su nombre. A su nombre. Y vi las almas de los decapitados. Vi a hacer guerra a los santos. Sí. Ahí los va a decapitar. A los que tenían el sello de Dios fríos. Por eso Jesús dice, mejor es que seas frío o caliente antes que ser tibio. Estos fríos están acá, estos los fríos que se quedaron. Y sus almas fueron decapitados, su cuerpo y su alma salió. Y que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, a su imagen, y que no recibieron la marca en sus, en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Reinaron con Cristo durante mil años. Y si nosotros logramos ser arrebatados, entonces también vamos a reinar con ellos. También son salvos. Primeramente vamos a reinar mil años con Jesucristo en Jerusalén. ¡Gloras, Señor! Y esos que van a quedar en Jerusalén, metidos en cuevas, un terremoto que van a venir, van a destruir todas las naciones gentiles. Naciones gentiles ya no van a existir ya. Ahora es el tiempo de las naciones gentiles. Aprovecho, oyente. Nosotros somos naciones gentiles. Cuando nos convertimos a Dios, ya no somos gentiles, sino somos pueblo de Dios del nuevo pacto. ¡Gloras, Señor! ¿Quién vive? ¡Gloras, Señor! Entonces Jesucristo viene a reinar durante mil años con vara de hierro y autoridad. ¡Gloras, Señor! Y el diablo es echado en un pozo durante los mil años. Después de los mil años va a ser suelto por un poco de tiempo. ¿Ya? ¡Gloras, Señor! Eso es lo que dice la Biblia. Hay muchas cosas más para hablarle, pero por el momento hay nada más. Yo lamento como la gente está pues engañada. Un día puse a ver un canal de televisión que se llama Enlace. Ahí se juntan pastores de diferentes denominaciones, evangélicos, hombres, mujeres. ¿Ya? Y piden que le pregunten algo. Y alguien parece que nos escucha. Porque le dice, díganos lo que dice la Biblia, ¿a dónde dice del día de reposo? Que ahora ya no se guarda el día de reposo. Si le pregunta a usted, ¿qué hace? Porque el oyente dijo, díganos con la Biblia. Y así debe de preguntar a alguien que quiera saber algo. Díganos con la Biblia, ¿dónde dice que ya no debemos de guardar el día de reposo? Porque esa persona está bien interesada de eso. ¿Por qué no se escucha? ¿A dónde dice? Isaías 1.13. Dios cambió ese versículo, no lo cambió. Porque simplemente Israel no se arrepintió, prueba que no se arrepintió, es que crucificó al Señor Jesucristo. Está escuchando. Entonces, el día de reposo ya no hay ahora. Y Jesús mismo dijo que el día de reposo, el hombre no es criado por el día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre, para que el hombre repose, descanse, que vive. Porque Jesús lo acusaban de no guardar el día de reposo. Hay una secta que se llama los adventistas, eso sí guardan el día de reposo, pero son más hipócritas que el diablo que vive. Aleluya. Te puede quitar tu casa, te la quitan. Te la quitan. Tienes un terreno, le das para que haga una iglesita por ahí. Ya después aparece que ya están por ahí cuatro, cinco, diez, te invadieron el terreno para que lo saques. Ahí está feo. ¿Quién vive? Por allá por Anca, yo conozco un caso así, uno de los adventistas, se convirtió uno que tenía siete hectáreas de terreno y las siete hectáreas de terreno se invadió porque hicieron una iglesia, le dio al que le predicó, de que predican, predican. Ya. Les predicó, se convirtió y queremos hacernos un local acá, nos permite, ya, te doy. Y le tomaron todito su terreno porque invadieron todos los hermanos de la, ¿cómo se llama esta? Los adventistas. Aleluya, para que los adventistas estén contentos, aleres, y digan, qué buena gente es este, vengan, párense su casa y el terreno era del hermano, después el hermano entró a Plodema allá, llamaba a los hinchis, llamaba a la policía, nada, 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 la gente le echaba agua caliente y habían hecho sus chozas, todo, hasta que después alguien se compadeció, llegó la policía y con máquinas esas que, que barren, es que utilizan la mina y todititos lo agarraron y lo barrieron, ahí recién se fueron, porque cuando iba la policía sin esas máquinas se echaban agua caliente, que me iba, ¿quiénes? Los adventistas, los adventistas, y ellos también predican, no se cree que no predican, pero palabras muertas, ya su nombre, puede ser que le digo que son hipócritas, porque yo los conozco, pues, yo los conozco, igual que los testigos, ya que no hay infierno, ¿cómo va a decir que no hay infierno? Porque si hay infierno, ¿quién vive? Aleluya, Dios bendiga, que hermano, que hermana, hasta aquí no me da la palabra, vamos a poner de pie, gloria al Señor, aleluya, la hora se nos va, se nos va, la hora, oiga, se va todo, todo de pie, si les gusta la predicación, oren para que el Señor me traiga otro día, aleluya, si yo no me trae mucho acá, porque acá hay hombres de Dios, que le predican la palabra de Dios, ya, yo estoy yendo por otros sitios, que no puede ir a todos sitios, porque hay más de 100 iglesias, más de 100 iglesias por todo el Perú, ahora vamos a ir ahora en Tacabamba, una iglesia que hemos mandado a construir allí, después vamos a inaugurar en, a fin desde marzo, en Ica, en Pisco, ahí también hemos hecho un, un local, casi de este tamaño, y esperamos que Dios nos lleve las almas, porque Dios es el que trae las almas, vamos ahora, levanta su mano para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor por tu palabra, ayúdanos Señor, a guardar tus mandamientos, y a ponerlos por ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma tu palabra, que no regresaba así, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, graspito Santo, gloria a Dios, gracias Señor, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, si alguno quiere aceptar al Señor Jesucristo, yo quiero orar por usted, levante su mano, si es que hay alguien que ha venido y quiere aceptar a Jesús, levanta su mano, no tenga vergüenza, ni nada, ni diga, yo voy a preguntarle a mi familiar, nada, pregúntele a Dios, ya, aleluya, si es que hay alguien que quiere aceptar a Jesús, yo quiero hacer una oración, oración de repente arriba, nada, ve por ahí unas cuantas caras, pero más allá ya no veo, y los que quieren reconciliarse con el Señor, levante las manos, los que quieren reconciliarse con el Señor, para hacer una oración, levante su mano, los oyentes que quieran entregar su vida a Cristo, reconciliarse, también levante su mano, y diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todopoderoso, Creador de los cielos, y de la tierra, te doy gracias por tu palabra, tu palabra de verdad, confirma Señor, la bendición, Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado de los muertos, Señor Jesucristo, que mi nombre, quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta, esté blanco y resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, amén, y amén, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya, gracias, gracias Señor, amén, a 500 personas, hay como 500 personas, en el segundo piso, dice por ahí los hermanos, bienvenidos todos, amén, gloria al Señor, ahora vamos a cantar al Señor, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay paz, hay paz, hay paz, hay paz, hay paz, Porque ya hay paz con Jesús, hay vida gozzi, paz con Jesús. Hay vida gozzi, paz con Jesús, hay vida gozzi, paz con Jesús, con el diablo no hay esas cosas, con el diablo hay tormento, algo y enfermedades, problemas. Bueno, acá en Cajamarca, estamos en la vida tranquila, te supieren la costa lo que hay, que terrible. Gracias a Dios, nosotros Dios nos guarda. Yo no me quejo, ni ningún hermano de la cosecha en Chiclávez se queja. Aleluya, porque Dios nos guarda. El ángel de Jehová, para todos los que te temen. El problema está para los incrédulos. Los matan, les roban, los chantajean. En Lima ya no puede vivir la gente, no sabe a dónde irse. Los amenazan. Sale de la casa, le quitan su cartera, le quitan su celular, lo corretean. Qué terrible. Y muertes todos los días, todos los días hay muertes. Ahora, señor, es que no hay un gobernante que gobierne firme, pero el gobernante tiene que ser gobernante, no cualquier cosa. Que me vea. Aleluya. Imagínense todo lo que está pasando. En Lima sobre todo. En Lima todos los días hay muertes, todos los días hay muertes. Y la gente no sabe qué y anda. ¿Qué hacer? No sabe qué hacer. San Juan de los Luchos, qué terrible. Pero por acá es tranquilo, ¿eh? Por acá es tranquilito, chota. Bambambarca, gracias a Dios. En las rondas que hay. Aquí hay ronderos, ¿o no? Levanten la mano de los ronderos, a ver. A veces los contratan para que se vayan por Chiclayo. Oye, pero están poquitos. Si en Cajamarca, casi en Chota, la mayoría son ronderos. La mayoría son ronderos. O sea, la mayoría de ciudadanos, tanto evangélicos como no evangélicos, que me vean. Y son. Son ronderos. Y por eso es que no, ahí es tranquilo. En Chota, puedes caminar libremente, hasta contando tu plata, no hay problema. En Lima camina libremente. No puedes caminar libremente. Glor a Señor. Te roban, te asaltan, te jalan, te jalonean, te tiran al piso. No les interesa nada. Aleluya. Porque no hay autoridad, pues. La policía está para que la cuya, la presidenta, los ministros, ellos están bien cuidados. Aleluya. Son amadores de sí mismos, pues es lo que la Biblia dice. Timoteo, según Timoteo, capítulo 3. Hombres amadores de sí mismos antes que de Dios. Ellos son servidores de Dios, las autoridades. Yo las apuesto. Que sirvan mal es cosa de ellos, porque ellos un día van a dar cuenta de Dios. Otro día hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de ofrendas. ¿Quién escucha la voz de salvación? Levanten la mano. La voz de salvación aquí en Cajamarca, en los 800, en la amplitud, hay 15 emisoras. La voz de salvación. Villagotas ya están por ahí también caminando para ir a otros lugares. Y con la voz de salvación se predica la palabra de Dios. Ya pasamos las anuncios de las campañas que hacemos. Y la gente no es desgraciada, porque lo que se anuncia, eso acontece. No es que anunciamos milagros y no hay. En la iglesia de sabor, sí, por eso que un día el Señor le va a decir, apartados, malditos, sacerdotes de maldad. Porque ahí ya no hay milagros, pero anuncian milagros que sí hubieron, porque esa fue iglesia de Dios. Sí hubieron milagros, allá ha habido milagros. Pero hace 30 años que ya no hay milagros ahí. Y ellos siguen anunciando los milagros que tienen grabados. Así es, así. Aleluya. Entonces, por eso, a eso le va a decir el Señor. Ellos van a decir, Señor, en tu nombre, potenciamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Se han hecho milagros, pero no perseveraron hasta el fin. En tu nombre, predicamos, echamos fuera milagros, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se han hecho milagros. Pero no permanecieron hasta el fin. Y Dios le va a decir, apartados de mí, malditos, sacerdotes de maldad. Eso también parte de los tibios. Eso son los tibios. Aleluya. Eso no se queda, porque no son fríos. El frío se queda. Vamos a ver, ¿quién quisiera ofrendar cuando ofrenda de 50 soles o ha hecho un voto en el cimiento y trae y pase por aquí? Yo quiero orar por esa ofrenda. O ha hecho un voto, ha pedido algo y Dios le ha concedido. Pase, pase. Venga, vas a casito. Glora al Señor. A ver, vamos a ver. Dios le bendiga.